La fecha 16, quedan cuatro fechas, van a ser importantes y vitales todas, no solo para nosotros, para todos los equipos que aspiran a estar en ese grupo de ocho. Va a ser importante tener la motivación arriba, estar atentos, van a ser partidos finales, entonces pienso que cada uno se va a tratar de jugar lo mejor posible. En este caso Alianza Petrolera está trabajando para eso, lograr objetivos importantes, sacar resultados y apuntarle a ese objetivo que tengo diciendo que es el primordial poder tener un torneo internacional. Los cambios en cada partido no se está debiendo tanto a la parte táctica, se está debiendo a la intensidad de juego, el desgaste de los jugadores, jugar cada dos o tres días, la carga muscular o la fatiga muscular en ellos, entonces a veces te obliga a hacer cambios posicionales, pero esperemos que todos estén aptos para el día domingo con el partido con Águilas. Bueno, el día martes nos acompañaron, nos estuvieron ahí, como se dice ese jugador número 12, siempre va a ser importante para nosotros que estén alentando, ayudando y es la motivación de los muchachos, de los jugadores que están dentro del terreno de juego, que la afición esté con ellos en las buenas y en las malas.